Focos rojos en el Estado, uno de ellos bien puede ser en Guanajuato Capital. La directora de Atención a la Mujer, Lourdes Escobar, informó que cada semana se atienden en promedio a cuatro mujeres que acuden en busca de apoyo al ser víctimas de violencia. Reconoció la funcionaria que en los últimos meses la cifra de estas víctimas mujeres que acuden para ser atendidas se ha incrementado, aunque consideró que se trata más bien de que la cultura de la denuncia ha ido creciendo en el municipio. La violencia es frecuente, no sólo en Guanajuato, sino que está generalizada en el Estado y en el país, dice la funcionaria municipal. Señaló que el mayor número de casos de violencia se presenta en mujeres entre los 17 y 35 años de edad. A decir de la directora de Atención de la Mujer, los casos de violencia han aumentado. Gracias, bueno, este es un contrasentido, los casos de violencia no habrían aumentado. Lo que ha aumentado es la cultura de la denuncia. Cuando una mujer víctima llega a la dirección en busca de apoyo, además de brindar ayuda psicológica, se ofrece el acompañamiento legal para que vaya a la instancia correspondiente, incluyendo el Ministerio Público. Esto es lo que planteó la funcionaria municipal. Bueno, pues mira, desgraciadamente, como en todas partes, la violencia es muy frecuente. Estamos trabajando arduamente en ello, en cuestión de prevención, que es lo que nos corresponde a nosotros como instancia municipal. Al mes, ¿cuántos casos atiende tu dependencia a cargo? Mira, aproximadamente al día acuden a solicitar ayuda en cuestión de mujeres que viven violencia, con unas tres o cuatro mujeres. Gracias. Gracias.